¡Paren a bailar y se forme la vagabundina en esta vaina! ¿Qué dicen? ¡Muchachos! Cuando yo le enamoraba decía que no Y ella no era el hombre perfecto que ella soñaba Y ahora vino sinvergüenza y la enamoró Se dejó enamorar por lo bonito que hablaba Y le bailaron el indio, se le fueron las luces Le bailaron el indio, se le fueron las luces Ay, te bailaron el indio a ti, te bailaron el indio a mí Como yo había perdido el año me resigné Ahí entendí que cosas mejores pa' mí venían Y me enteré que tu gran amor te engañó y se fue Y ahora ni la novia borranca te arrepentía Y le bailaron el indio, se le fueron las luces Y le bailaron el indio, se le fueron las luces Y le bailaron el indio, se le fueron las luces ¡Muchachos! ¡Viva! 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 Y le bailaron el indio y le fueron las luces. Le bailaron el indio y le fueron las luces. Me bailaron el indio a ti, me bailaron el indio a mí. Me bailaron el indio a ti. Y como ya había perdido el año me resigné. Ahí entendí que cosas mejores pa' mí venían, y adivina qué, me enteré que su gran amor la engañó y se fue, y quedó viendo fuñispero, ahora a mí la novia Barranca te arrepentía. Le bailaron el indio y le fueron las luces, óyelo Juan Camilo González, el hermado del pulpo, de su alma y su corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡De veras!